muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que vuelque bueno pues hoy vengo con un unboxing muy especial y si como habéis visto en el título del vídeo pues voy a hacer el unboxing de los regalos de mi cumpleaños que no sé qué día voy a subir este vídeo porque bueno empecé a grabar hoy porque me han llegado los primeros regalos que me han hecho pues unos amigos que he quedado hoy para cenar con ellos y bueno pues también os voy a enseñar porque tenía que grabarlo en el momento que he llegado a casa por un par de cosas que ahora os enseñaré y bueno pues también he pensado que sería más cómodo así grabando pues poco a poco conforme me vaya llegando los regalos y no dejarlo todo para última hora y enseñarlo todo de golpe todo seguido y que al igual pues no tengo tanto tiempo como para dedicarle pues a grabar un unboxing de este calibre como que se me cumpleaños y bueno lo primero totalmente decir en la fecha no que se me cumpleaños fue nos es fue será que dependiendo cuando suba el vídeo este pues el 11 de noviembre y bueno pues lo dicho no sé que ya se subirá esto así que bueno pues ya habrá pasado a lo mejor un par de días un par de semanas obviamente todo sabe cuánto bueno pues voy a empezar no en ser los regalos es lo primero de todo pues es esta especie de batamanta que bueno pues como me han pedido que es que bueno que me haga foto no que me haga vídeos con ella puesta porque como tenía partes aquí como una especie de bridas no estas objeciones que te suelen venir pues que hablo dicho pues tengo que grabar el vídeo no pues enseñándolo y bueno pues poniéndomelo y todo eso pues para también pasarle foto a lo que son mis mis amigos y que vean pues como es porque la verdad que siento también mucha curiosidad porque me ha parecido una auténtica pasada no esta especie de batamanta de bueno podemos ver que tú no está un trooper este es si no me equivoco este primar y han sacado varios modelos también hay otro de esta voz que he visto que es un que es crow y bueno a ver si me aclaro un poco cómo va cómo va esta vez yo tengo entendido que esto es la capucha eso está claro cómo se coloca y no sé si tiene parte este estoy que fue yo tengo armado aquí ahora mismo y parece que es algo así tal cual sin más no sabía si tenía mangas o no pero bueno por lo que se da a entender voy a ver si puedo levantar un poco pues por lo que se ve en la parte del dibujo que simula pues el tema de la armadura como podéis comprobar y bueno pues algo así que la batamanta dios la verdad que da muchísimo calor espero que venga pronto el frío porque al menos yo no tengo esa sensación térmica de tanto frío podéis verlo así por detrás y bueno pues una foto para que me vean ellos pues como queda esta especie de batamanta que es un poco curiosa me estoy asando de calor así que lo voy a quitar y bueno pues se vea que un poco la imagen más o menos como como queda esta especie de batamanta el de grogu también está muy muy chulo lo he llegado a ver en alguna foto y me parece que es una auténtica pasada con el sombrerito no hay la parte del gordo pues son las orejas y la cabeza de grogu y bueno pues otra de las cosas que también me han declarado que he dicho que tengo que grabarlo ya sí o sí porque ya os puedo asegurar que esto va a durar muy poco y bueno pues ya saben que a mí es lo que es todo el tema de chocolate y todo eso es que me encanta es mi debilidad no el chocolate y bueno pues me han regalado esta taza con dulce no pues si yo la verdad que he visto eso he dicho guau y es que a mí ya con el chocolate ya me tienen más que ganado o sea que esta box y chocolate yo creo que es la combinación perfecta y luego pues ya pasamos a otro regalo que me han hecho y que es este fungo de Reba y bueno pues ya vemos que es un fungo especial la verdad que me sorprendió que fuera primar quien sacara este fungo porque ya lo vi yo que se había anunciado por internet yo ya estaba diciendo uff este al igual me va a ser difícil de conseguir entonces me sorprendió muchísimo que desde la serie de Obi-Wan que no pues sacaran esta de primar y también hubiese estado hubiese sido un puntazo que el otro fungo exclusivo que me falta no que este este Obi-Wan que es este pero como lleva una capucha pues ojalá que también lo hubiese tenido primar o bueno pues veremos a ver si es game o otra compañía no que sí que llega aquí a España y a ver si suerte pueda llegar también y que sea fácil de conseguir y bueno aquí os enseño a Reba que me falta por conseguir el normal de Reba que también lo vemos aquí detrás que tiene otra postura y vemos que los sables los tiene apagados este fungo a ser especial pues los tiene lo que es su sable láser lo tiene encendido y la verdad que está muy chulo ya me va faltando menos de Obi-Wan que no y ya poco a poco lo voy consiguiendo y bueno pues también quiero aprovechar la ocasión y también os enseño otro fungo que me llegó hace mucho tiempo lo estaba reservando para cuando hiciera un nano un unboxing así de fungos de esta web pero bueno ya hace un tiempecito que no compro tanto fungos últimamente y bueno pues me ha parecido la ocasión perfecta para enseñarlo y tenemos aquí al mandaloriano con la lanza de Beskaren. Cuando lo vi me enamoré me parece una auténtica pasada ya podéis ver lo que mola este fungo porque claro también estamos acostumbrados a tener al mandaloriano que si con el blaster no que si con el rifle entonces cuando lo salgan con otras armas no como el Dark Sarver no cuando os aparece con la lanza pues se agradece que tenga esos no cuando lanza con el lanzallamas ese no pues la verdad que se agradece bastante no que tengan fungos que se le vea con otras armas no y que se vean muchas no que sean muy distintos los unos de los otros y bueno pues aquí también tenemos algunos fungos de la segunda temporada del mandaloriano que si no me equivoco ya sólo me faltan tres tres solo para completar ya toda la colección esta que ha sido de el mandaloriano aunque bueno sí que es verdad que han sacado una nueva tirada que bueno pues que conforme pueda pues lo conseguiré no mentira del mandaloriano no han sacado una nueva tirada han sacado una nueva tirada de la serie de Boba Fett que evidentemente pues también aparece el mandaloriano no aparece a su katano aparece el look y la verdad es que me parece una auténtica chulada si consigo la foto lo pondré aquí de la nueva tirada esa y dios y el movie moment el movie moment del este de rancor con con grogu también es increíble mola muchísimo y espero que saquen un fungo ride no que veamos al Boba Fett encima del rancor eso tiene que estar en un fungo si o si es obligatorio pero totalmente y bueno pues iremos viendo conforme salgan más de de la serie de Boba Fett que bueno creo que han sido 8 o algo así los que habrán salido en esta tirada que vemos uno también de grogu que se le ve pues un poco lo que es la gota de malla vemos a un Luke Skywalker llevando a grogu en la espalda que recuerda mucho al del episodio 5 y me parece que está también chulísimo está muy bien también tenemos un fungo del coletas este del cabeza colas como lo lo llaman ahí y bueno también está uno de Black K Krasantan que ya había sacado uno que era flocken no que era a tercio pelado pero ahora no ha sacado en versión normal así que bueno pues yo lo pillaré en versión normal que más fácil no y es más barato y que bueno pues por ejemplo la tienda que sólo colaborar yo que es frikimon o dejaré solamente no el enlace de la página en la caja de descripción y ahí podéis acceder que ya están todos estos fungos no nuevos de estados para reservar así que bueno pues ya sabéis si queréis tenerlo pues ya sabéis qué hacer y bueno pues de momento estos son los demos no de momento son los regalos que tengo así que bueno pues conforme vaya consiguiendo voy a ir añadiendo en este vídeo así que bueno pues pronto nos veremos bueno pues continuamos aquí enseñando de los regalos no de mi cumpleaños y bueno debo decir que este par de cosas que voy a enseñar no es que me hayan regalado me he hecho unos autoregalos que lo he visto a bastante buen precio y he dicho bueno pues voy a aprovechar la oportunidad ya que no me he comprado gran cosa no para mi cumpleaños digo bueno pues un par de detalles y cosas así pues siempre viene bien no auto regalarse y bueno pues quién mejor que uno uno mismo para saber qué es lo que puede gustarte no pero la verdad que debo decir que se están portando bastante bien no con el tema de regalos y que bueno que yo soy fácil y ya sabéis con el tema de star wars de cea o tim barton cualquier tema así que tenga que ver con el mundo del cine o las series y sobre todo no esas franquicias pues es fácil regalarme sí que verdad que luego mis amigos lo tenéis bastante complicado para saber qué tengo que no tengo y tengo que hacerse un poco de investigación para saber qué regalarme no y bueno pues se puede ser ahora luego como he dicho lo que me he pillado yo primero os voy a enseñar lo que he conseguido por la tienda friki mon que bueno pues pusieron por el 11 11 no el día de mi cumpleaños pues pusieron ofertas especiales no y bueno pues alguno de los fungos estaban a 11.11 euros y bueno pues aprovechar me he pillado un par de los que me faltan que de que bueno los tres no ven ser ahora mismo tres fungos que los tres fungos que pueden ser ahora pertenecen a la serie de obi wan kenobi y debo decir que ahora mismo sólo me faltan dos fungos que conseguí de la serie tanto el fungo de edición especial no de obi wan que lleva la capucha y el fungo este baile no que vemos que está hoy igual encima de él y yo pi o algo que o p o algo así que lo que se llama no sé muy bien cómo pronunciar el nombre de ese dicho y bueno pues ya al tener esos dos cuando consigues otro ya finalmente pues tener toda la tirada no esté que han sacado primera para el esceno de la serie de obi wan kenobi y bueno pues vamos a empezar con este fungo que podéis ver qué es prueba y bueno pues ya arriba ya lo había enseñado no antes después el fungo este no que se le dice en especial que como he dicho pues tiene otra post postura diferente bueno parece así la misma pero no tiene una postura totalmente diferente y bueno pues tiene los sables encendidos y en cambio el que he conseguido ahora en frikimon pues tiene como podéis ver tiene otra pose y el sable pues está guardado no tiene eso lo que es el mango y no están encendidos no los dos sables el sable láser doble no que tiene aquí arriba al ser una inquisidora y bueno y la otra pues que me faltaba pues era tala y aquí podéis ver podéis verla con el uniforme aquí imperial cuando se hace pasar no por ese imperial no para ayudar a que escapara pues ahí tanto obi wan que no hay como la princesa la princesa de ella y bueno pues ya de lo que tenemos aquí detrás como enseñando pues ya los tengo todos ya en otro vídeo anterior pues enseñé a obi wan por ejemplo también enseñé aquí a keiland y ahora os voy a enseñar pues este dar vader que también me faltaba que en su día ya os enseñé el dar vader edición especial no que sacaron para esta serie de obvio aunque no vi y ahora pues vamos a ver en la edición normal que tenemos a dar vader lo que sí que me ha llamado muchísimo la atención tanto de este dar vader como el de edición especial es que pesan muchísimo noto mucha diferencia de peso de este a este y supongo que será por por el cabolo no el pedazo cabezón que tiene porque eso es todo material la verdad es que es muy muy grande la cabeza que tiene ya tener pues tanta cosa no que es el casco todos los detalles y todo eso que es que la verdad es que se ve increíble está muy muy chulo y bueno pues lo he dicho solo me falta pues el que mencionaba de obi wan y el de eso y bueno supongo que cabrán sacando más porque también estaría muy muy chulo tener un movie moment donde se viera a obi wan enfrentándose a dar vader o pues cosas así no también me falta un funko de la princesa leia que no sé que están esperando para sacar uno que se va a vender como chuto segurísimo también se ha quedado en un funko de lola de toro y de este porque claro de muchos toro y también han ido sacando funkos así que no me extrañaría que de lola pues también hubiera alguno que la verdad es que se ha convertido en uno de mis de mi toro y de favorito la verdad me ha gustado mucho no me ha gustado mucho esa combinación no ese dúo que hace tanto pues la princesa leia con lola y bueno poco a poco pues parece que no pero sí que me estoy perdiendo un poco al día con los últimos juegos que han ido sacando del mandaloriano solo me faltan tres luego me faltaría conseguir la nueva tirada no que ha sacado de el libro de boafett luego de the bad bats me faltarían dos no que es el funko especial ese que sacaron de cut paint y el de del de omega y ya pues prácticamente pues estaría un poco al día luego sí que verá que me faltan del episodio 9 y del resto de películas que ya salió un funko no hace su día pero de los de lo que es más reciente no de las series así más reciente producto más reciente de lo que este de star wars en la plataforma de neplus debo decir que estoy bastante bastante al día y que bueno pues a ver si a ver si pronto pues los tengo todos y ya puedo ir colocando y bueno pues si no sucede nada yo diría que para enero o por ahí sí que ya empezaré a comprar los listones y empezaré a comprar ¿no? todas las baldas y todo eso para colocar ya la eh para colocar ya mi colección de fungos que estoy deseando ya quitar todas las cajas del pasillo que me están molestando estoy odiando mucho tener tanta colección ¿no? de de fungos y no poder obtenerlos ahí bien expuestos es que bueno si no pasa nada yo creo que para enero ya podré empezar con ese proyecto ¿no? terminar esa última pared de mi habitación friki y poder ya grabar un vídeo enseñando toda la colección que tengo actualmente y enseñarlo pues todo ¿no? y la verdad es que sería una auténtica pasada tengo muchísimas ganas ya de tener por fin esa pared ¿no? esas baldas ¿no? y por lo que hagas con todos los fungos que tengo ahora mismo de Star Wars y también se verán muchos huecos de todos los fungos que que me falta por conseguir y bueno pues he decidido que hasta aquí voy a dejar la primera parte de de los ¿no? de los fungos de los regalos de mi cumpleaños sé que queda alguno que otro así por llegarme y bueno pues ya cuando los tenga pues ya lo estoy enseñando y bueno pues luego como el año pasado el año pasado también pues llegué a hacer pues varios vídeos enseñando los vídeos y ya no quiero que se estén mucho así que bueno ya sabéis si en la caja de comentarios para dejarme que os aparezcan los regalos os han gustado o no os han gustado os ha sorprendido o no os ha sorprendido ¿no? que sea todo prácticamente de tema de Star Wars ya sabéis cualquier cosa que quieras comentar yo encantado de leeros y de que de todo pues compartaos nuestros gustos nuestras aficiones y cualquier cosa que quieras compartir conmigo y que nada que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego